Saludos, quiceros. Mi nombre es Marcelo Bonaventura Reyes Aucedo, tengo 25 años de edad. Soy de nacionalidad mexicana y actualmente vivo en el Estado de México. Estoy en proceso de titulación para la licenciatura en geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta este día he sido alumno en cuatro cursos de MasterGIS. Estudio de impacto ambiental, teledetección, hidrología de cuencas, gestión de riesgos de desastres. Por lo tanto, tengo experiencia con el equipo de trabajo, la interfaz, la metodología, los temarios y las evaluaciones finales. El equipo de trabajo está formado por profesionales en la materia que tienen una facilidad increíble de transmitir sus conocimientos. Este mismo equipo de profesionales está disponible en todo momento para resolver dudas mediante el chat de la plataforma online de MasterGIS. La respuesta es rápida, amable y siempre se resuelven las dudas. La interfaz de los cursos es intuitiva, de fácil acceso. Los videos son claros, cortos y concisos, con un diseño que nos lleva de la mano para concentrarnos en el aprendizaje. Los temarios están trazados principalmente para la aplicación de los conocimientos en los diferentes ambientes de sistemas de información geográfica. Lo cual lo encuentro perfecto, ya que en el mundo actual esta tecnología es líder de innovación a nivel mundial para cualquier análisis y estudio territorial. En la metodología de trabajo se incluye la explicación teórica que acompaña y complementan los ejercicios y ejemplos prácticos. Cuestión importante ya que no son tutoriales, sino que son metodologías teórico-prácticas bien estructuradas. Las evaluaciones y los proyectos finales son calificados por los docentes y siempre se obtienen comentarios, correcciones y el feedback en general que mejora el proyecto y el aprendizaje final. Estos cursos enriquecieron mi currículum profesional y con ello se ha aprendido habilidades que son necesarias para el campo laboral actual que es muy exigente. Por lo tanto, en el futuro próximo tendré una mayor probabilidad de cubrir los perfiles profesionales de cualquier puesto laboral. Por estas razones, yo recomiendo sin dudar los cursos ofrecidos por MasterGIS a cualquier profesional que quiera seguir aprendiendo y potenciar las habilidades para su desarrollo académico o laboral. ¡Suscríbete al canal!